Saludos a mi querido Amigos y amigas espero que le estén pasando de lo lindo y hoy estaré hablando sobre una moneda del 2024 pero la realidad es una serie de monedas de platino de prueba de cinco años o sea esa es la duración de esta serie de monedas desde el 2021 hasta el 2025 de la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos que presenta un nuevo diseño en el lado anverso de cada año de emisión y estas monedas contienen un 99.95% de platino reflejan las cinco libertades consagradas en la primera enmienda o sea del congreso donde ellos dicen el congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba su libre ejercicio o coartar la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar el gobierno la reparación de sus agravios interesante no esa es la primera enmienda y es interesante esta serie de moneda porque utilizan en su diseño el ciclo de la vida del roble desde la plantula hasta un roble poderoso como metáfora del crecimiento de Estados Unidos como una nación que valora la libertad y es una libertad que crece hasta convertirse en algo de fuerza y belleza a partir de una semilla o sea lo que quieren decir en la moneda la declaración de derecho de hecho esta moneda que es la cuarta moneda de la serie del 2024 tiene un diseño en el lado anverso de la moneda donde muestra varios tipos de hojas de roble ensambladas entre la inscripción dice con derecho a montar la libertad se extiende las inscripciones adicionales van a decir en Dios confiamos recuerden que eso va a ser en inglés y también dice y pluripus un un y 2024 bueno ya en el lado reverso ya es diferente se puede observar un diseño común de esta serie de monedas que representa un águila en vuelo con una rama de olivo en sus garras las inscripciones son Estados Unidos de América la denominación de 100 una onza y punto 9995 platinum también puedo mencionar que va acompañado de un certificado de autenticidad con una hermosa caja de color negro su precio lo van a conseguir en línea en usment punto g o v que lo voy a dejar en la cajita de información aquí abajito del video y tendrá un precio de mil 445 dólares y estoy segura que muchos que tienen el presupuesto adquirirán esta moneda tal vez como un comienzo a una nueva colección o van a añadirlo a su colección de esta serie de 5 años recuerden para más información pueden ir directamente al sitio web de usment punto g o v donde dice product schedule si vayan a esa sección y dígame quién piensa adquirir esta moneda de la primera enmienda a la constitución o qué piensa de esta colección me gustaría leer su opinión y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi video si le gustó mi trabajo pues apreciaría un like un dedito arriba y si todavía no se ha suscrito suscríbase active la campanita y también les dejo mi dirección postal para los que le interesa escribirme para asesoría saludarme o enviarme alguna donación y bueno pronto voy a estar enviando ya unas cartitas que las tengo ya aquí al ladito mío y próximamente estaré dando respuesta muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video cuídense mucho bye